Pues vale, da útil y perfecto de todo Quiero hacer Y crear un camuflaje de un arma A ver, para poder empezar Empezar a jugar un poquito con la Escuda, vale Practicar un poquito con ella, pero antes quiero hacerle un camuflaje Así que a ver que es lo que se me... Vale Ya lo estoy grabando Y mejor que nada A ver, esto lo ponemos todo aquí Vale, está todo lleno Y esto de color negro ¿Qué pasa negro? Vale, aquí esto A ver Necesito Esto Vale Y vamos a poner A ver, un poquito más gordo Así, perfecto Vale Ahora vamos a dar ahí a esto así Y esto así, vale Y ahora le damos al panel Vale, da booty Vale, vamos a poner Así A ver Vamos a ponerlo de este color La vuelta, ostia Hay truenos ahora mismo Los burgués afuera De ver La tormenta estará empezando Lo pasando No pasa nada A ver Vale Ah, si está muy bien Ahora vamos a poner mi nombre Ah, que yo y yo también tengo que ver ¿Dónde no? Y hablo de la letra Eh Eh Pijines A ver Aquí Vamos a poner la X minuscura Entre comillas Vale No es una whatsapp Como no Vale Ah, si está muy bien Ahora La E Ah, si me gusta Y mucho En verdad Me gusta Me gusta Como quita el camuflaje Está chulo Está chulo Y ahora Falta la L Podría Axel CKC Digamos el nombre del canal Pero no cabe Imagino que no cabrá Davote Eh Está chulo, eh Admítelo Está chulo Puedo Axel aquí detrás Me gusta Me gusta a mí Vale Vamos a poner aquí El cuadrado Que es Toda esta parte Solo Vale Así que vamos a ponerlo Ya de por sí En negrito Me gusta No te voy a mentir El camuflaje Lo encontré En un ¿Cómo se llama? Joder Se me ha olvidado el nombre En un video De YouTube Me cago en Dios Ahora Vamos a poner solo la A Voy a poner solo la A Así Vale Vale Voy a poner otro Pero a ver Tengo que poner Donde está la mancha Pero ahí La mancha Que está detrás Vamos a ponerle Directamente el color Para que así Me llova bien las cosas Era este creo Sí Sí, sí Era este Vamos a dar Un zoomito Ja, 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 ja Vamos a poner esto Que sea como Como si estuviese ahí Ahí eso es Ahora sí me gusta Pero la A Aún así lo voy a mover A ver Un poquito por aquí Ahora sí me gusta Pues la booty Y ahora El otro lado Y aquí voy a poner Y seca que seca A ver No, voy a poner No sé si voy a poner algo Voy a poner Solamente Le vamos los colores A ver Ojalá El perro está removiendo todo Un momento Un momento Ya está Ya he chillado En plan de que Coño que pare Un poquito Y sigue dando Me cago en la puta Después ¿Quién tiene que Voy a poner Todo bien? Pues soy yo Me cago de perro Putos perros Son muy por culero Los cabrones Vale Así Eso es Vamos a Mierda no Cambiar el color ya Vale Perfecto Vamos a darle Mierda no era esto Mira ahora sí Así Lo giramos Así A ver si lo giramos Un poquito Ah Estas sí que me gustan Vale Digo que así está bien Perfecto Pues ya está Ya tenemos el arma hecho Da booty A ver si me gusta a mí Que ponga Axel aquí Madre mía Está chulo Vamos a poner pues Ah Que dice que está Da booty Guardar Está chulo Está chulo Está chulo Me gusta Vale Vale pues Vamos a jugar con ella Vamos a hacernos una clasecita A ver Aquí está Vamos a buscar Los de esto Madre mía Me encanta Muy bonito Si negro Pues más negros En plan Más oscuro Todavía Pues sería la hostia Con cebolla No tengo accesorios ¿Verdad? Pues no Pues vamos a practicar Con el arma Chicos Vamos a quitar esto Y quiero ponerle Esto Para poder ponerle A ver A ver A ver Vale 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 Pues Nos vamos Adoro por equipos Vale Ya hay alguien Viendome Muy bien De manera Bueno Vamos a ver No me gusta Oírme doble Oírse Si no me quieres oír Pues me silencias Yo estoy aquí en directo Y vamos a ver Que nos sacamos Todas las partidas Que voy a hacer en este directo Yo la grabaré Con mi capturadora Porque imagínate Que se me sacó Una buena partida Pues ya la tengo grabada Y la subió Pero el directo El otro directo Salió mal Ese uno antes Un anterior directo Antes de este Y no sé por qué Pero se grabó mal Y demás O sea La calidad no estaba muy OP Espero que en este Se vea un poquito mejor Así que nada Vamos a ver Que tal Que tal se ve Madre mía Mira el camuflaje Está muy chulo Me encanta Acaba pegado La gacillo Buah Tengo una línea Vale Está bien Está bien No sé cómo va la cuda Porque nunca la he usado Bueno Suena ver Cuando empiece el juego Para estar jugando Con una Entre una y dos líneas No vamos tan mal Va bien Va bien el arma Va bien Me gusta Vamos a poner esto Que me hace que vaya más rápido Vale Vale No pasa nada No pasa absolutamente nada Casi no sé cómo es el UAV Ya nada más empezar Ahí se han notado Las dos o tres líneas No pasa nada A ver ¿Cuánto voy? Vale 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 Eso está muy bien Un poquito por el agua Friendly UAV inbound Friendly UAV inbound Vale 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 Perfecto No 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 Me quedé pillado Vale Ah pero no estaba detrás Así que igualmente Iba a ir por detrás Así que eso sí me mataba Ha sido una buena jugada Que ha hecho Vale Pues eso también Hay que meterla Vamos Impacto directo Chaval Que le he metido a uno Da guti Vale Vino Tan rápido Que no se lo esperaba Vale Creo que ya han llegado Gente en casa Ay Dios Me cago en Dios Bueno Un momento Vale 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 Puede que sean mis padres Aviso Yo no sé de España Pero hablo O sea Hablo de España Porque vivo muchos años En España Para los que no lo sepan Vale Eso los veo Uff Vamos He matado uno Uno de seis No pasa nada Eso no me preocupa mucho De verdad Uy Me hemos empezado bien La verdad La cuba Va bastante bien Imagino que si le tengo Un cañón largo Imagino que habrá Un cañón largo En esta armada Puede estar Y puede ser Muy muy OP Vale 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 La hueá está mojada XD Guau Me ha costado Me gusta el sonido De la kuma Vale Es que mi camuflaje Me mola un huevo O sea Cuando tenga el juego Me lo salga No se va No se va a hacer la pared Vale No se va a hacer la pared Es una hostia O sea Lo único que han puesto Es que se vaya a ir por la pared Y demás Estuvo esa idea Por las paredes De verdad Me sale Que Le doy un beso En la frente Nacho Está concentradito un poquito, es un poquito normal No se lo esperaba No estamos teniendo muchas, muchas bajas que digamos Porque aparte no es la hostia ni nada por el estilo Pero vamos, bien, se me gusta como es, se mueve mucho No hay mucho campeón Yo partez así todos los días, de puta madre Me queda un poquito el loco Bueno, si no fuese por mi conexión, porque ahora mismo va siendo un poquito normal que tenga poca conexión por el directo Si no fuese por el directo, este quickscoop les habría metido A ver, vamos Habría muerto A ver, a ver, a ver Uh, buena, buena Buen tiro, buen tiro Al final creí que habían llegado a casa, pero por lo visto no Ah, mierda, pensaba que era un enemigo delante, detrás, digo, de mi compañero Bueno, vamos a ganar las partiditas Y una partidita tranquila de las que me gustan a mi, eh Está chula, está chula Está muy chula Me ha gustado Hostia El tío, este no se apropia mucho, eh No el que ha disparado, sino el que, al que ha matado, ¿sabes? A ver, ¿no? A ver, me ha gustado la partida Partida tranquila, eh Suavecita En el que me gustan a mi A ver, a ver Si seguís los dos personas siguiendo viendo O sea, si seguís viendo el directo De verdad os agradecería que lo compartáis con la gente Que de verdad os agradece mucho si la gente comparte los vídeos y cosas Vale, ya me tengo un acceso Vamos a poner un nuevo mapa A ver si botan este mapita Estaría chulo A ver Tenemos esto A ver, espérate Voy a poner los accesorios A ver, a ver cuál es el No, es eso Long Barrel, vale Cañón largo Le da más ¿Qué es eso range? No me acuerdo exactamente Le da, bueno Precisioning Rango O ya que se Bueno, pero esto digamos que Ah, debe ser alcance, imagino Bueno, puede estar chulo Me gusta el camuflaje, está muy guapo, eh Lo intentaré en otras armas A ver, el hecho de que este arma sea blanca Bueno, blanca Blanco tanto Real Joder macho Me toca con los niveles más bajos Bueno, un nivel muy alto, el 34 Ojo Eso no significa que la partida vaya a ser mala Nunca Nunca se sabe A grabar la partida otra vez ahora A ver qué tal nos sale esto Ah, porque creo que estoy en directo, ¿vale? Porque, no sé Juego, llevo de paso Pues hago en directo que no me quite mucha conexión Vale, las roles no son de mucha De muy muy buena calidad Pero en directo se me cago en Vale, vale, vale Sí Vale, vamos ¿Cómo le va diciendo yo? No me acuerdo, tío No me acuerdo, tío No me acuerdo, tío Ya no me acuerdo, tío Uy Oh, cabrón, tío Qué posito ¿Verdad que arma es esta? Ah, vale Vale No me acuerdo, no he estado hablando Sí, lo que voy haciendo Bueno, la calidad de los directos No son la hostia Porque por mi conexión Pues solo tengo 20 megas Y ahora sí Digamos que le he puesto por cable Pero... Le hemos conectado la play a la por cable Pero bueno, a lo mejor Para ti, por la verdad No puedo hacer Dos Guau Qué campero, tío O sea Muy bien, es una buena jugada Creo que había hecho igual Si fuese el en el interior Vamos, vamos a ver La Kuma me estaba gustando Cuando empecé el juego no me gustaba, no sé por qué La Kuma me está gustando Me recuerda a mí la KF-5 De la Mawarfare Lo digo en tema de la forma, eh De la apariencia, o también a la UMP-45 UMP-5, no me acuerdo De algún modo de Warfare Puede ser Son tres en el interior, loco Aquí hay que entrar y poner granada No, no veo Qué más hace A ver, bien Estoy a loco tirado ahí al fondo No me pillo ni de coña Buena, buena Lo ha hecho muy bien el tío Lo ha hecho muy bien A mí esa es una de mis ventajas favoritas La de correr rápido Fica en la nariz Porque no sé Si en plan Te ha matado uno y quieres ir a vengarte rápido Pues Si lo tienes llegamos ahí activa Pues No sé Lo haré más para distancias largas Pues no sé El tío ha hecho el lío Y no sé ¿Dónde está? Bajando como aquí Y no llega Vámonos Esto me ha gustado Uy Me ha hecho el lío de Montepino O sea El tío me puede haber matado ya En verdad Espera un poquito A lo mejor si me girara Buah Vale No parece No he entrado ni de Blast Y no llegó No sé nada Está en la entrada ¿No? Bah Me la jugué ¿Veis? Ahora sí que es lo que me gusta De esta racha A ver Me quiero vengar Ya estoy aquí Ya estoy aquí para eso Muchos me dirán Ya Pero es que si te pones De revivir es mejor Porque no sé qué No sé qué No sé qué No sé tanto No sé cuánto Pero No sé hacerme rachas Mar Grande O que no me serviría De nada Desde mi punto de vista Y de mi modo de juego Tarde Que hay Que hay El Lucas En verdad Pero No me ha dado tiempo No pasa nada Si ahora tuviese El El turbo Este De los huevos Podría llegar Lo más rápido Es el tío Ahí lo tengo Para la próxima vez Que le parecita Que bonita ¿No? Limpio Me ha gustado Hostia Que tirago Que me ha llevado Me jode Porque no sé Si eso era en trueno Fuera O si es el señor Del garaje De alguien Que venía en casa No lo tengo ni idea O sea Estoy muy confuso Realmente Pero en verdad Que da igual Si viene alguien En casa Bueno A mi padre Si me quería marcar Este Un trickshot De arago O Total Fue What? Buendo Hace uno Que no quería matar Pero no me viene Una persona Bienvenido Hacia la baja Buah Que alto Puedo saltar En verdad Eh Lo dijeron Ahí Se ha saltado Un poquito Vamos Y me llevo La king Que más Quieres Que te diga Una buena Partida De verdad Es mejor Si va a ganar Y yo sé Que nos confiamos Al principio De mi equipo Pero Buah Es que mira Que un flag Guapo Tío Me está gustando Me está gustando Mucho Tío Con el tenga el largo Va a ser la hostia Con el tenga el largo Va a ser la hostia Me ha encantado Me ha encantado La partitira La partilla La partilla Voy a cuatro líneas Haciendo un directo No sé si se ve bien o no Voy a ver lo que me dijeron Para gustos Colores Voy a preguntarle a alguien Si se ve bien o no El directo Se ve bien El directo Bueno Si se ve Imagino Un poquito Piserado Bueno El silenciador Pero no Lo voy a poner Me tiene que Aprender un poquito Las rachas Las chapitas De rachas Vamos a ver Si Cuando lo llevo Cuando lo llevo Combine 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 Está muy chulo Voy a silenciar A la gente Vale Voy a silenciarlo Porque el móvil Ya me está Empezando a rayar Un poquito Vale Me dicen Que se ve bien El directo Pues me alegro mucho Vale Y esta partida También la voy a grabar De momento Ya tengo Dos videos Ya para el canal En verdad Con la tontería Para cuando la beta Se acabe Pues ya podré Seguirse subiendo Contenido al canal Y eso me interesa Tengo que jugar Hasta el nivel 34 Vale A mi dicen Que bueno A veces pixelado Pero eso Es un poquito Normal Porque no tengo Una conexión De la hostia Vamos Pero por eso Pero si no A mi me vale A mi me vale Vale Pensaba que no estaban Todos silenciados Espera Solo unos momentos Siempre vienen por aquí O sea que Es un consejo Un consejo Que el jugo Me quede pillado Me quede pillado O sea Literalmente No se que ha pasado Pero me quede pillado No ha pasado No se que ha pasado No se que ha pasado No se que ha pasado Ojo Vale Me pica la oreja Bueno la oreja Da igual Da igual Ya me entendí Guau tío Es que me tarda mucho En recargar Hay manos agiles En este juego O sea Si os digo La verdad Es algo que no lo sé No se que no lo sé No se que no lo sé Que dio Pero Es una encala ¿Viste la velocidad Que llegó de aquí? Vale Muy bien Tienen que ser El trueno Que llegue Que están por aquí Porque Flipo Estoy loco No lo sé No creo que sí Que también estoy Un poquito loco Puede ser ¿Eh? ¡Gay! Otra vez Otra vez Otra vez hay gente ya que es buena con el francotirador en este juego voy a decir las cosas de ahí como son cuida, mira el cinta atrás wow me la jugué aquí no sé cuánto estáis viendo en directo pero imagino que dos o tres creo después de eso intentamos una partida franco después por intentar no cuesta nada y haremos lo más seguro no me da tiempo de cambiar el arma y la pipita me gusta llamar las pipas una kicka muy penosa en verdad cuánto he hecho 14-9 una kicka un poquito penosa pero bueno no tenía mucha precisión la verdad pero bueno lo hemos matado por intentar con pipa pues nada otra baja otro vídeo que tengo tío son muy pocas las partidas son muy pocas bajas pero está bien y como después quiero extraer si o si contenido de oh ya tenemos el nuevo especialista nivel 34 esto sí que es interesante bueno esto sí que es muy interesante pero que muy 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 vamos a ponernos el nuevo especialista para ver como revienta el pequeño especialista yo somos un puto robot yo voy a votar a combina tío A favor, botad combine Combine, combine Por favor, combine Bueno, pues nada, antes Antes, bueno, hay que ver quién sabe A ver, mejor no se lo hago guay A ver Me gusta también jugar así, en plan relajado En plan de, uff Antes en el anterior directo Todavía está en Twitch, pero se ve como mal Se juega un poco raro Pero bueno, digamos que Estaba en plan un poco destrozado Por temas personales No quiero tampoco hablar de dos Vamos a jugar con esta Con mi super mega ultra Super Super mega ultra Camuflaje Como lo estaréis viendo ahora mismo En la hostia, eh Y si no, no Hostia, chaval Tengo una mariposa La mariposa está de noche Está jugando con mi lámpara Me jode A ver Vamos a ir a la casita Está ahí dentro ¿Qué me vas a hacer tú, chaval? A ver ¿Qué me vas a hacer tú, chaval? ¿Qué me vas a hacer tú? O algo así por el estilo, tío Lo digo un poquito, no mucho Porque no tengo el volumen puesto a tope Y no estoy jugando con los cascos Y ahí, me entiendo en casa Me entiendo en casa A ver si reminta tanto Como la gente suele decir Y por lo que se ven los lutos Vale, ya la tengo Uff, pues Ostras, tío Reminta, pero hay que saber usarlo, eh Hay que saber usarlo, eh Esto Es difícil de controlar Mh-h-mh-mh Madre mía, esto ha sido una buena jugada Axel, eh La gente de este equipo de los adversarios Está jugando un poquito modo camper, eh Para lo que vean, el respawn ha cambiado Perdón si hay gente creyente El respeto y el cariño No estoy reyendo a alguna persona en plan Hostia, se ha insultado a Dios o algo así No le digo de corazón No, lo puedo asegurar, o sea No, porque Ostras, man, eh No estoy ocultado No estoy ocultado Pues diría que ya es Joder, macho Esto debería demorar más En plan, en punto caliente o algo así En algo así, o sea, cuando está la gente concentrada Y tú las pillas Si ves que te da tiempo pillarlos por detrás o algo así Pum Lo activas Y... Reventas el hecho Me flipa, tío La voz que le han puesto No sé por qué Pero... Me flipa eso Está chulo Buah No, no, parece que hay gente hablando Cuando matas a mis enemigos es así Y no me gusta oír las otras personas Aunque ellos me están escuchando porque estoy directo Y no me gusta oír las otras personas No, 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 soy tonto No, 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 porque yo tendría que irme puesto en... Mi francotirador Tengo... Ah, pero tengo este franco Bueno, lo puedo intentar Si me he olvidado Ah, me lo pongo No, no, no Me ha sido así Síp XML Llegaro Me gusta mucho, en verdad Bueno, sí, si nos separamos Creo que me da una ganación en la cabeza o en el pecho, ¿sabes? Y vamos, como que tengo una presión de la hostia Pues les hago dos half shots No, es broma Ojalá Esto ha quedado muy feo, no lo sé, están... He espamiado el button pero no sabía qué hacer. Vale, no tenemos prisa, bueno, si teníamos, no pasa nada. Vamos a ir para abajo. ¡Ostias, he caído abajo! Vale, vale, la parte ha sido un poquito rara. Bueno, 13, 8, pero tampoco está del todo mal. Hemos quedado positivos. Ahora me voy a poner el Locus, ¿vale? Pero antes de eso vamos a irle a hacer un pequeño camuflaje al Locus, ¿vale? Que me gusta hacer camuflajes. Yo qué sé, vamos a poner rosa o algo así. Algo muy simple, ¿vale? Pero quiero ponerle... Alguna cosa. Me voy a poner que no hay nadie... Es que está un poquito bloqueada esa. Vale, me hablan por el WhatsApp. Ostras, es un poquito ocultada lo que te está pasando, compañera. No te preocupes. Vamos a irnos a la lobby. Un momento. ¿Cuántos puntos? 24.000... Está bien. Pero nada, yo me voy a poner a poner mi especialista mío. Que a mí me gusta. Este, el de correr rápido. Me encanta el tío encima. Está... Estoy como OP, ¿sabes? A ver, Locus. Al Locus, ¿qué le cubre? Le cubre toda esta zona, ¿no? Hombre, no está nada mal. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer... Vamos a dejar esto blanco. Vale, sí. Vamos a dejar esto blanco. Vamos a buscar las manchas. Vamos a ponerlas negras. Es que me gustan las manchas estas. Están chulas. Buen... Nanito... Ritotitota... A ver... Ahí. Ahora vamos a hacer... Copiar... Errar... La abrimos. Vamos a poner más pequeñito. Esto lo vamos a girar. A ver... Vamos a poner esto en plan... Así. Así me gusta. Y ahora vamos a poner las letras azules. Vamos a volver a poner Axel. A ver... A ver... Lo que vamos a hacer primero. Vamos a ponerle el color. Ostia, chaval. No sé si se escucharán, pero he escuchado unos tronacos aquí que flipas. Y a ver... Lo contamos. Uno, dos y tres. Vale, aquí. Show world. Como peta eso de afuera, eh. Están en plan... No sé por qué, pero a mí los truenos nunca me han dado miedo. Lo único que tiene que ver con los truenos es como por ejemplo yo ahora mismo. Sabes que estoy aquí. Uno, dos, tres. Vale. Estoy aquí en directo y eso. Y cuando hay truenos hay que tener cuidado a la hora de tener cosas conectadas. Porque... Yo tengo... ¿Cómo se llama? Estoy encima de... ¿Cómo se llama esto? Unos enchufes que digamos que están... ¿Cómo se llama? De estos para los rayos, mancho. Para rayos de estos raros. Ya me entiendo. X minúscula. A ver que estoy más o menos bien puesta. Así sí me gusta. Vamos a buscarla. E. Pumper up. Pumper up. Pumper up. Ahí el color. Lo siento si voy lento, pero... Si se os entretiene... Digamos si... No, bueno. No sé si se os entretiene. A ver. Hacer esto así, ¿vale? Solo para hacer una cosita. ¿Qué cosita es? Vale. Están exactamente igual de grosor. No, no me jodas. Esto está igual. A ver. Más pequeñito. Un poquito más grande. Perfecto. Y ahora la L. Lo digo que falta. Más para color. A ver. Uno, dos, tres. A ver. Esto. Así. A mí la verdad me gusta. Me gusta, me gusta. Podría poner la letra un poquito más grande y un poquito más para abajo, pero... No estaban así. Venga. Pues esto. De blanco. De blanquillo. Vale. Seguro. Yo le doy hasta más o menos 200. Que se vea ahí a la izquierda. Vale. Por ahí. Perfecto. No. Esto se queda blanco. Y aquí vamos a poner... Una... No. Primero una manchita. Me gusta que se vea desde aquí. Vale. Vamos a darle la vuelta. Hasta aquí que se vea algo en plan... Chuli. Esto me gusta. Es más pequeño. Y esto esté más así. Vale. Le vamos a dar copiar, pegar. Otro por aquí. Me siento si tardo, pero... De paso así, veis como hago yo mis camuflajitos. Uno, dos, tres. Mierda. Por aquí lo he tocado. Está bien recto. Y la... Ah. La vamos a poner hasta de lado. No. De lado no. Y... Más o menos está en el medio. Si, si, si. Me gusta. Me gusta. Y... Ahora. De este lado. Pues... Vamos a hacer el mismo paso. Aquí no me voy a marcar nada. Porque de verdad no hace falta marcar nada. Porque no se ve... Al otro lado del arma. Bueno. Así que esto sí. No. Color no. Vamos para atrás. Aquí estamos. Manchita. Eh... Color. Negra. A ver. ¿Cómo lo voy a poner aquí? Vale. Así. Así. Después. Así me voy a copiar. Y voy a dar. Lo hago porque... No es que así es que esté del mismo tamaño. Sino que así. Si. Hostia. Chaval. Vaya tormenta. Chaval loco. Así mismo me gusta. Pues si. Voy a poner por lo menos una... No. No. Así está bien. Y aquí voy a poner... Locus. Axel. 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 Bueno, Axel. Bueno, mira. Abutí como lo escribo yo, eh. Guardar. Oh, me gusta. Me gusta. Sí, el Axel lo pondré un poquito más grande. Pero cuando ya... Tenga tiempecillo. Tiempecillo de tiempo. Además, eso no es la clase de francotirador. Esta es la mirada Koch. No, no me gusta. El supreso silenciador. Le quita daño. Ya que a veces te pegas algunos... Vamos a poner el Ball Stick CPU. Para tener un poquito más. Perdón. De precisión. Y vamos a ponerle esto. Para esto le quitamos... La convocionadora que no me sirve. A ver. Así. La gana la vamos a poner después. Esto que es. Torotitotitotit. No sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Torotitotit. No, vamos a dejar la mano rápida para apuntar más rápido. Lógico. Máscara táctica. Esto me lo desbloqueo ya. Aunque nos lanzan muchas cegadoras y cosas así. Esto es muy importante. La verdad. A ver. El minimal. El enemigo. El enemigo. El enemigo. El enemigo. Esto lo vamos a dejar así. Y vamos a coger una granadita. ¿Nos deja poner una fragmentación? Fragment. La booty. Y vamos a poner el que hemos hecho ahora. Ay, ya. Me encanta. Vale. Pues. Vamos para allá. Team Deathmatch. Más. 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 Madre mía. Totitotitotitotitot. Para franco tirador diría este mapa, eh. Este en verdad es un mapa de escopeta. Evac. Voy a preparar rapidito una clase de escopeta. Es claro que es el escopeta El que viene y lo apeta La mierda de chiste No tiene gracia Toma esto, tío No, he puesto nada, pero tal Toca este mapa No se si verá mucha gente ahora mismo Viendo el directo, a lo mejor estoy hablando Un poquito solo La verdad es que me da igual Yo me siento bien Estoy relajado Oh si me gusta que ponga Axel Aquí en el arma Lo pongo en el más grande Me da pena que los camuflajes No lo cubren Digamos todo el Todo el arma Me voy a caer la cabeza Buah, difícil, ¿eh? Hay que practicar No he puesto la partida Por si acaso, imagínate Me marco un clipazo aquí Es chungo porque El arma concedor no es nada Digamos, al usarlo No es para nada igual Que todos los otros Call of Duty ¿Sabes? Que, no sé Se siente como Raro Están los QuizzCoop aquí Guapa Boom 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 Por no ser el tonto No es, no sé Hay veces que me Me pongo nervioso Jugando al Call of Duty O sea, pero Hoy O sea, hoy no Digo, ahora mismo Me siento relajado Buah Iba a intentar no Scoop Pero No me la quería jugar demasiado Buah, bien Y el cofragotera es chungo, ¿eh? Buah Creo que la he pasado justo al lado En verdad Estamos aquí De tranquileo De relax Vamos Esto es cuestión de práctica Joder Aquí Boom Siempre que digo boom Me matan Me he dado cuenta de eso, ¿eh? ¿Verdad? O estoy loco No sé Pero parece ser, ¿eh? A ver Dios, chaval Este mapa es muy desbrancotirador En verdad Y está bien también Que de vez en cuando haya un mapa Que esté Ostras, este es bueno A ver Ah, sí Es bastante bueno el tío, ¿eh? Tiene práctica, imagino Normal No sé si pasame el resto Del directo Buah Casi disparo, ¿eh? Nada más Que no me ha dado tiempo Si no, disparada ¿Cómo? Pero se va a haber fallado, ¿sabes? Como que ha habido un pequeño lag Ah, pues bien, bien No, no Me lo ha liado Muchos tiran En plan ¿Por qué? Es que bien No sé qué No sé cuánto No, 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 no Esto En plan que te ha dado Hostia ¿Te he pillado 12 veces? Madre mía, niño Se ha hecho un cráter conmigo Eso sí que no me gusta ya No me gusta que se hagan Pequeñas feeds O feeds directamente conmigo Buah Digo, le llego a meter Los scoops Muy bien Ya he marcado Cuántos no scoops En verdad, ¿eh? Y tengo algunos grabados Que de hecho ya están en mi canal Así que si os queréis pasar por mi canal Dayotall Joder, tío Es que también La gente no sube mucho por la noche Uff Vamos A mí me mantengo calor, tío Ay, ¿por qué? Mira que estoy cansado Guau, no veo a la gente ya Se nota que estoy cansado Se nota, se nota Pero quiero jugar, no sé Me relaja mucho O sea Es un juego de matar, ¿sabes? Se supone que no lo juego de matar Te pone un poquito nervioso No me gusta, no me gusta Es que Que bien es jugar así Que es así Si siempre que estuviese Podrías estar así jugando Bien relajado Lo llevo Guau Estaría muy bien Por si acaso Disparo por aquí Vamos a mandar rompizar Mira Un porce Hostia Hostia, si, si Me estaban apuntando O sea, no sé Que es cuando te ponen roja O sea Hostia Hostia, que terrible Que se que va a hacer ¿Eh? Cás o espadas Me resulto que saldrá una mierda Ya va a matar ese Una dabrecita muy bonita Yo Estaría contento Uy Llego que meter un Francazo así Llamando por la pared Vale, ya 5-21 Estoy dejando la partida Huevo Bah, tío Es muy difícil O sea Porque como no sé Como es una cruz ¿Ves? Una cruz roja No me gusta A ver si cuando es un puntito Obviamente Digamos una mierda Bueno, pasa nada Pues no Ellos ya perdieron No han visto gran cosa Nada Nada Me dan por el móvil No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Creo que va a ser Una partidita más Si me voy a ir Porque voy a editar un vídeo Y subirlo Sí Una partidita más Voy a ir con la RK7 Venga Sí Con la RK7 Está bien Bueno, para que tan pequeño Mejor me pongo la kuma A ver Que si solo tengo la kuma Ahora A ver, a ver Si me cedaron Eso no me gusta Esto voy a ponerle Máscara táctica Casi Hace horas Nada No me venía sin nada Y os vais a joder Poquico 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 No, no Es silenciar la gente Ya que es un Black Ops Podéis haber puesto Lo del Black Ops 2 De darle al cuadrado Y silenciar Que también Bueno, aunque por tanto No es muy largo Es así Pum Y ya está No es para tanto En verdad Vamos a salir con la kuma Así A ver si nos hagamos Algo interesante Con el camuflaje Y todo Venga Última partidita Hay que dar por lo menos Positivo En plan Más bajas que muerte Y contentito Me iré Si no Pues otra Así es fácil Bueno A ver si me voy a concentrar Un poquico A ver Donde estará kuma Vale Lo siento En el principio Es un poquito Campear Pero es que Como la gente Va a venir Si por lo menos Una Caminando Pues Va a venir Va a venir ¿No? Que raro Hoy no ¿Por qué pasa Eso Eso me hace Me empieza A mi mano A mi En play Tío Aquí había una doble O sea Le he dado como Dos o tres Para sacar uno Vamos a ir a tope Por ellos Se le apoya Casi me mató Mi propia Granada Vamos que se venga Estoy recuperando La vida Me ha sentado Pero tenía que Recuperarme La vida Casi O sea Vamos Era Imprescindible Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Uy Porque me viene Otro por lao Bueno A1 Get a counter UAV Overhead Inbound UAV MTL 50% Check CUAV Mission Timeline 50% Check Vale 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 Vamos Bastante Bien Oh Muy buena Uh Buena Bámalo Aquí Pilla El respawn Cabrón Ya está Ya no se la cambiar El respawn Me gusta Uy tío Eso es muy mío De ir muy muy bien Al empezar la partida Y de acabar muy muy mal Bueno pues hemos ganado Hemos ido 17-9 No está nada mal No está nada 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 mal Así que Bueno nada Voy a dejar en directo aquí Si veo que Ahora voy a ver Rapidito en Twitch A ver si Se ha grabado bien Y tal Y si está Bastante bien Pues lo pongo Para el canal Así que nada Espero que Lo poca gente Que no ha visto El directo Y siga aquí Os haya gustado Y nada Nos vemos En el siguiente Directito Que imagino Que puede Que mañana Haga uno Y si no Pues nada Nos vemos En mi canal De Youtube Vale Que es Axel ICK Seca Con X Minúscula Vale Un saludo a todos Y muchas gracias Por haber estado Bien en directo Y haberlo visto A mejor quien desee A mejor que alguien Se lo ha comido Entrando en Youtube Si lo estoy subiendo A Youtube Pues a lo mejor Quien sabe A quien se lo ha visto entero No lo se Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente Directito Adios Adios Gracias.